FIFA coins muy fiable, barato y rápido, link en la descripción Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Javito Pinto y yo os traigo un nuevo pack opening Ya sabéis que este año los pack openings van a ser muy de vez en cuando Pero bueno, hoy tocaba y tocaba pack opening, es fin de semana y bueno pues quería abrir unos cuantos sobres Para ver si tengo suerte y me toca a la pedazo de bestia esta que vale un pastón, Arjen Robben El resto del equipo de la semana pues bueno, hay algún jugador que podría funcionar bien en algún equipo Pero sin duda Robben es con lo que te forras y con lo que vamos ya tienes para todo Ultimate Team Así que nada, vamos a abrir 2200 FIFA points, que bueno no sé cuantos sobres son Pero bueno, vamos a darle rápidamente para que el vídeo tampoco se haga muy largo Vale, espera que se haga la transacción y vamos a ver si tenemos suerte Vamos Hazard, dame algo, mucha gente está con las combinaciones de sobres, a ver Pereira, bueno lo que decía, mucha gente está con las combinaciones de sobres Que si una da más suerte que otra, yo realmente, mira 500 monedas, no está mal Yo realmente voy a abrir lo que toque y ya está Vale, venga vamos allá por el segundo sobre, lo voy a abrir con monedas Espero que no me equivoque en ninguna y que no lo abra con monedas Porque si no me voy a cagar en todo lo cagable Vamos a ver Griezmann, nada, nada, vaya mierda de sobre Cosas, bueno, es que no me toca bueno esto que se vende bastante bien Pero nada, el resto basura, que va a ser todo para vender Porque lo que no quiero hacer es guardármelo todo y que después no lo utilice y al final lo tengo que vender Esto sí que, no vender no, esto sí que me lo guardo Vamos allá a ver, esto si lo descarto por un balón no me viene de mucho Vamos a ver tercer sobre, a ver si Hazard nos da algo Se ha dado a Pereira antes, que bueno, es un oro brillante, se agradece que sean brillantes y que no te toquen mierdas Pero bueno, a ver que nos da, Ujo Ter Stegen, primer jugador del Barça que me toca No sé a cuánto se vende, ni siquiera sé si se vende bien, pero bueno Ya sé que al menos algo me voy a sacar Trap, que ya lo tengo, os lo traje en un equipo hace poco Y la verdad es que funciona muy muy bien Y, no, vender no, coño, me estoy equivocando todo el rato A ver si tenemos suerte y nos toca algún jugador A ver si nos toca a Robben o algún jugador así carillo que me saque unas monedas Y me pueda hacer un equipo ya con unas buenas monedas Nada, tío, vaya mierda Lo voy a mandar toda la lista de transferibles, como veis Pero va a llegar un momento en el que se me va a llenar ya en el siguiente sobre seguramente Pero bueno, da igual, lo mandaré todo al club y después ya Superliga Bueno, lo voy a mandar a la lista también, porque como está MNIC a lo mejor se vende Vamos allá, Messi, venga Messi Dame algo, dame algo A ver Messi Buah, Luisao, tío, pero Luisao, ¿dónde me va? Si el plata con el super ritmo que me va Vaya mierda Venga, vamos allá por el siguiente sobre No toca nada de momento Tocan cosillas que bueno, con lo que luego lo vendo Y sí que me puede tocar algo Sí que puedo sacar algo, pero de momento poco ¡Ojo, Zil! ¡Ojo, Zil! ¡Madre mía! ¡Hostia! Me he puesto super nervioso 86 de media he visto Zil Que no sé lo que vale y lo voy a ver ahora mismo Comparar precio Ojo, 40.000 monedas Ojo que esto ya es Ya es un nivel, ¿eh? ¡Madre mía, Zil! También me toca... Lo voy a meter aquí rápido porque es que no lo quiero para nada Toca Maxim, jugador de 5 estrellas Que lo quiero probar porque tiene buena pinta ¡Uy, los nervios! Estoy los nervios ahora mismo Primer jugador así de buena media que me toca 86 de media Está muy, muy bien Hay de Stigl, hijo mío Te quiero mandar a... Bueno, lo voy a organizar esto Y bueno, vamos a por el siguiente sobre Ozil ¡Madre mía! Tengo el corazón ahora mismo Que no me cabe en el pecho He visto 86 de media y ya... ¡Buah! Me he puesto súper nervioso Vamos a ver Messi si nota algo bueno Otra vez Ter Stegen, tío Que vale que eres del Barça Pero... Que me salga otro del Barça, cojones Ter Stegen Y bueno, por aquí cosillas Pesado el tío Todo al club Luego ya lo iré vendiendo, como digo Porque es que se me ha llenado La lista de transferibles ya Tengo que entrar en el catálogo Y comprar eso que se amplía Vamos a ver Hazard A ver si nos da otro jugador así interesante ¡Buah! ¡Vaya mierda! Uno brillante, pero... Pero nada, puf Con el súper ritmo que me va Luego para el club Y bueno, últimos mil FIFA Points A ver si tenemos suerte y nos toca... Bueno, con Ozil tampoco me puedo quejar Porque ya Ozil es... Es Ozil Y son 40.000 monedas Pero bueno, algo bueno no estaría Pity Algo bueno de más Pues también se agradecería Todo esto vamos a andar al club Y al tío este Pues lo descartamos Bueno, bueno Aún estoy nervioso con lo de Ozil, ¿eh? Madre mía Primer jugador Así de media alta Que me toca Vamos a ver si Messi nos da otro A ver, Messi Negredo Bueno, ojo Tres de oro brillante Al Shamrani Que este año pasado fue team of the season Y bueno Bueno, es bajito No creo que... Bruma Para la liga turca Y Negredo Que no sé lo que vale Lo voy a ver ahora mismo Ah, no, no puedo Lo tengo todo lleno Bueno Pues Negredo Mira, lo quería probar Y a lo mejor lo probé en una Bundesliga Ay, en una Bundesliga Pero un equipo de la VBA Con... Con... Ay, con... No me sale el nombre ahora Cojones Esto lo voy a descartar Bueno, con su compañero No me sale el nombre ahora El que jugaba antes en el Benfica Con Rodrigo, coño No me salía el nombre Y vamos a ver Me voy a dar la vuelta en este sobre Con Álava A ver si tenemos suerte Por favor Vale, ya se tiene que haber abierto Y nos toca una basura Porque repetido no hay nada Vaya tela Distrópico, hijo mío A ver, te he quedado por ahí Vale, son... Quedarán... A ver, ¿qué quedan ahora? Dos sobres Este y dos más Bueno, a lo mejor abro uno de 5.000 Para no quedarme con monedas sueltas Hostia, su puta madre ¡Qué hijo de puta! Me cago en sus muelas ¡Qué cabronazo, tío! Mira que le ha pasado a gente Mira que he visto que le ha pasado a gente Pero no me lo... No me lo esperaba ¡Qué hijo de puta! El hermano de Hazard Se me ha puesto el corazón a 100 por hora ¡Qué hijo de puta, tío! La madre que lo parió ¡Uf! Tengo el corazón que se me sale del pecho ahora mismo Quería que me haya tocado Hazard El de Chelsea Vaya tela Vaya tela Dios mío, como tengo el corazón Se me sale, se me sale Vamos a ver Griezmann Dame una sorpresa buena 80 Ronaldinho Ojo Ronaldinho Que no sé si se vende o no No creo porque con ese ritmo Pero bueno, a lo mejor hay que probarlo Esas 5 de skills 4 de pierna mala Bueno, no está mal Vamos a meterlo todo al club Y... Último sobre de 7500 monedas No me voy a dar la vuelta porque paso Porque antes me va a ser una mierda A ver Griezmann Venga ese Atleti bueno Dame algo, por favor Vaya mierda 77 de media Ojo Ojo al MC del Depor Uy no Ojo al MC del Depor Que tiene pintaza 70 de ritmo 75 de tiro 74 Ojo Vaya stats, eh Vaya stats Con una BVA de plata Tiene eso muy buena pinta Bueno, voy a abrir uno de 50 Bueno, uno de estos Que a veces en estos se toca lo bueno Y mientras tanto, pues nada Me despido Muchas gracias por ver el vídeo Ha tocado Zil Ha tocado Hazard El hijo de puta A ver si tenemos suerte con Higuaín Nada, nada Y me sale a través de este Que ya me ha salido antes Y bueno, un pack opening Que no ha estado mal, la verdad Porque me ha tocado Me ha tocado Zil Y tampoco me puedo quejar Y me ha tocado Hazard Aunque ha sido el hermano Pero bueno, ha sido un Hazard Eso ya es algo Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Ya sabéis No olvidéis darle a like Decidme en los comentarios Que os ha tocado a vosotros Si os ha tocado algo bueno Algún if o lo que sea Y nada Espero que os haya gustado Como digo Si ha sido así No olvidéis darle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto